Soy amigo de decir que hasta que no toques lo que toque el otro no sabes de lo que hablas. Y si no has tocado nunca temas de héroes del silencio, digo tal cual, no una versión cutre, no sabes lo que es Juan Valdivia. Lleva hasta la locura los arpegios en las canciones. Discos como Senderos de traición podrían ser tranquilamente instrumentales. En la parte rítmica llena de melodía la armonía, y los solos son increíblemente artísticos y melódicos. Cuando intentaba tocar sus canciones yo decía, pero qué tío más listo, muchos arpegios son tan melódicos porque no les hace el bajo, lo que da lugar a poder hacer más cosas, teniendo un bajista que haga su trabajo, ¿para qué me voy a complicar la vida? Se complicaría mucho técnicamente, no podemos hacer un acorde en el traste 8 y su bajo en el traste 1, así que toca muchos arpegios con bajos, sí, pero también sin ellos. La verdad es que el nivel de musicalidad está fuera de lo normal. En sí, héroes del silencio hacían una música con multitud de acordes y cambios tonales, y eso los hacía increíbles. Como digo al principio del vídeo, no hay nada como tocar algo para saber apreciarlo. Para que os hagáis una idea de cómo suena Juan Valdivia, voy a tocar algunas partes de temas que siempre me volvieron loco. Y veréis de lo que hablo. ¡Gracias! 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 Gran parte de lo que he tocado es parte de voz. ¿Sabéis el trabajo que es esto solo para acompañar? Fijaos ahora en algunos de sus solos. ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a decir nada sobre el solo de Con Nombre de Guerra porque directamente no tengo palabras. Escuchemos el solo de Hechizo sin Pase. Ya veréis que aún sin acompañamiento suena muy rítmico. Seguramente no será el único sitio. Pero en España los músicos tienen reconocimiento cero. Nulo. La vida está llena de injusticias. Hay guitarristas reconocidos a lo largo de la historia. Y Juan Valdivia me parece que no es uno de ellos. Yo he estudiado a muchos y sin duda os digo que este es un guitarrista único en su estilo. Y he aprendido y aprenderé mucho de él. Pues hasta aquí hoy. Espero que os haya gustado. Y si no, siempre podéis cambiar de canal. Como yo ahora.